Perder una final duele en todo momento y va a oler toda la vida porque marcamos historia, pero estuvimos a punto de poner nuestros nombres en letras doradas, pero bueno, seguiremos trabajando para que pase rápido. Bueno, John Hader, buenas tardes. Gracias por atender a Gol Caracol, a golcaracol.com. Un balance de lo que fue esa Copa América, una experiencia yo creo que muy favorable para usted, ¿no? Bueno, buenas tardes por la invitación. Nada, la Copa es muy importante para el país, para nosotros los jugadores y más para mí como joven, que soy el más joven del grupo. Feliz de compartir este tiempo con grandes personas, con el staff, con todos los que estamos ahí, los que compartimos durante casi 50 días. Hicimos un buen grupo, trabajamos mucho por el país y bueno, esperamos seguir trabajando así para seguir quedando en la tabla arriba. Tus compañeros ahorita decían, todos trabajamos para el mismo lado, cualquiera estaba listo para cuando le tocara. Usted tuvo tres compañeros ahí, también nueve importantes, Rafa Borré, Miguel Borja, John Córdoba. ¿Cómo fue ese trabajo entre ustedes? ¿Se apoyaron mucho aquí en esos que usted más le aprendió? ¿Usted que es una persona joven y está en crecimiento? No, pues trabajamos todos por el mismo lado como dicen los compañeros. Cada quien siempre estaba a disposición del grupo. Por ahí ves que tú, el que entraba, entraba mejor que el que salía. Entonces, creo que hicimos un grupo sano, una competencia sana, pero mucha competencia entre nosotros, los delanteros más que todo. Pues por ahí viste que empezó jugando Borré y terminó jugando John. Pero bueno, seguimos todos apoyando siempre al compañero que jugaba y la mejor energía siempre. ¿Qué le pedía a Néstor Lorenzo que le dio la confianza para ir a una Copa América? Obviamente era un puesto muy disputado. ¿Cómo le fue con Néstor Lorenzo? ¿Qué le pedía al profe que obviamente confió en sus capacidades? Creo que todos estamos aquí por lo que no hemos ganado. Todos no hemos ganado sus cosas. Y no, pues lo que nos pide es que seamos nosotros. Que no perdamos la identidad, pero que seamos niños en la cancha. Y eso es lo que todo el mundo reflejó. ¿Todavía duele esa final? Sí, claro, pues duele. Claro, perder una final duele en todo momento y va a haber toda la vida porque estuvimos a... Marcamos historia, pero estuvimos a punto de poner nuestro nombre en letras doradas. Pero bueno, seguiremos trabajando para que pase rápido. Ya se viene una nueva temporada otra vez en Inglaterra, pero usted cerró una campaña impresionante con el Aston Villa. Se fue ganando la confianza de a poco. Obviamente tenía una fiera al frente como Olly Watkins, que es un gran goleador. ¿Qué balance le deja esa temporada? ¿La disfrutó? ¿Le hizo gol al City? ¿Le hizo doblete al Liverpool? Bueno, de verdad tuvo una participación importante, ¿no? No, pues la temporada difícil, comenzó difícil, pero bueno, todo se va acomodando con el tiempo. Creo que trabajé muy bien, trabajé. Siempre estuve preparado para el momento y nada. Hacerle gol al equipo grande es como una sensación diferente. Y bueno, esperemos seguir trabajando para que sea mucho más. ¿Usted se mira hoy en día lo que ha logrado? ¿Recuerda a ese muchacho que comenzó en Envigado? Yo me acuerdo cuando hablaba con Alberto Suárez y decía que era como el papá de todos los otros muchachos. ¿Hoy en día cómo se siente satisfecho con lo que ha logrado? ¿Qué objetivos tiene a mediano, a corto plazo, a largo plazo? ¿En qué piensa John Javier Durán en su carrera futbolista? Pues sí, bueno, un saludo para el profe Alberto, que lo quiero mucho. Nada, pues claro, cambia uno mucho, cambia la mentalidad, cambia el trabajo, cambia la forma de trabajarse, de pensar. Muchas cosas, nada, pues a corto plazo seguir siendo parte de la selección, que es lo más importante para el jugador. Y bueno, comenzar a ganarme mi puesto en Europa y ser más importante en Europa. Y bueno, por ahí tener más minutos en el equipo. John Javier, lindo crecer con los amigos, con los hermanos. Como le dice Yasser, mi hermanito Javier, eso también es bonito, ¿no? Como desde pequeño e ir consiguiendo cosas con los amigos, ¿no? Sí, claro, hemos estado desde los nueve años. Mi hermano, hemos compartido muchas cosas, momentos lindos, malucos. Por ahí estuvimos, no tuvimos el tiempo que hicimos en la Copa América, pero bueno, felices de estar aquí con tan corta edad. Creo que muy pocos han podido estar en la selección de mayores. Estamos contentos por lo que nos pasa, pero bueno, seguimos trabajando para que sean mejores cosas. Y para ir terminando, ¿te quedan en el Aston Villa? Por ahí hay mucho coqueteo con usted. ¿Qué va a pasar? No, hay varias ofertas en la mesa, pero la verdad mi mente está enfocada en seguir trabajando de ahora pre-temporada y llegar al club y ya eso lo manejan personas externas que mi representante y el club ya no. Esos son temas que a mí no me incumben, la verdad.